Bienvenidos a un nuevo video para ganar dinero con opciones binarias. Te recomiendo ver este video hasta el final para no perder ningún detalle. Antes de comenzar, si aún no has descargado el libro más valioso del trading, debes hacerlo ahora mismo desde un enlace que saldrá en la esquina superior derecha, o también lo tienes aquí debajo en la descripción de este video, por si lo quieres hacer luego. Tanto para mi operativa diaria con dinero real, como para practicar y explicar, utilizo el broker IQOption, porque es el mejor broker de opciones binarias que existe actualmente. Está regulado en todos los países que opera y permite abrir una cuenta demo ilimitada y recargable para practicar, sin necesidad de depositar un solo céntimo. Esto quiere decir que puedes probar las estrategias con dinero ficticio antes de invertir dinero real. Además, cuando quieras dar el próximo paso y decidas participar con dinero real, puedes hacerlo con un depósito mínimo desde 10 dólares. Así que si aún no la tienes, abre una cuenta de práctica gratuita ahora mismo desde un enlace que saldrá en la esquina superior derecha, y que también se encuentra en la descripción de este video, por si lo quieres hacer al final del mismo. Recordar que el trading de opciones binarias es considerado de alto riesgo, y se puede perder capital. Este canal solo imparte conocimiento a título informativo, y el uso de dichos conocimientos corre bajo la absoluta responsabilidad de quien los emplea. Bueno, hoy estamos con un video muy muy importante, en donde aprenderemos cosas esenciales para mejorar nuestro trading diario. Como ustedes saben, estamos tratando de mejorar día a día nuestra performance de trading en opciones binarias, y todas estas consultas, o todas estas respuestas que doy con videos, son basadas en las consultas que tenemos en nuestro foro hispano de opciones binarias. Del cual, si aún no formas parte, te aconsejo que lo hagas ahora mismo, porque te estás perdiendo una oportunidad muy importante de tener muy buenos conocimientos, muy buenos conceptos, en forma absolutamente gratuita. Conceptos que ya están publicados, y todo lo que se publicará, como así también cualquier consulta que me quieras hacer acerca de las estrategias, en nuestro foro hispano de la escuela de opciones binarias, aprendemos día a día a ser mejores traders. Así que te invito a que formes parte de nuestro foro hispano, haciendo clic en un enlace que saldrá ahora en la esquina superior derecha de este video. Y hoy vamos a hablar de un concepto muy importante, que es el análisis del premercado. Cuando uno, ya el otro día hablamos de correlaciones de divisas, pero cuando uno se enfrenta a los mercados, no se trata de abrir 5 o 10 gráficas de todos los activos que hay disponibles, en 5 minutos, o en 1 minuto, o en 30 segundos, o en 15 segundos, y ponerse a operar a ciegas. Justamente, el hecho de operar de esa forma, de operar a ciegas, es lo que nos lleva a tener pérdidas, a no tener buenos porcentajes de efectividad, y al echarle la culpa a las estrategias. Las estrategias no tienen la culpa, la culpa siempre la tenemos nosotros, porque no hacemos los análisis de contexto como lo tendríamos que hacer. Vamos a ver qué es lo que tendríamos que mirar en un análisis de premercado básico, antes de empezar a operar. No importa a la hora que cada cual empiece a operar. Esto es un análisis que todo el mundo debería hacer, si lo hace tanto en sesión europea como en sesión americana. En primer lugar, vamos a tomar un gráfico del euro dólar, un gráfico ya, vamos a hacer un análisis de la última sesión, que fue una sesión muy particular, pero es una sesión pasada, pero nos sirve para explicar el concepto. Aquí tenemos una gráfica del euro dólar. Yo generalmente estos análisis lo hago en una hora, en 30 minutos o en 15 minutos. Si lo veo en una hora claro, no tengo ningún problema, y si no, bajo de marco de tiempo. En esto tenemos que ser flexibles, pero nunca menos de 15 minutos. Los análisis de contexto, no los análisis de contexto, sino los análisis de premercado, nos tienen que dejar ver una visión global de lo que está pasando en el día. ¿Por qué? Porque nosotros, además de conocer las noticias que va a haber en el día, además de conocer la fuerza que tienen los pares con respecto a otros, que esos son todos videos que ya hemos grabado, también tenemos que conocer cuál es la situación, digamos, de análisis técnico del par de ese día, para tener una visión global de los niveles de reacción. Por eso es que es absolutamente importante hacer este análisis de premercado. Como les dije, en una hora, 30 minutos o 15 minutos está bien. Para no tener problemas con los horarios, uno puede cambiar el horario de la plataforma a UTC, que es el horario GMT0, para tener el comienzo del día en relación a la hora UTC, a la hora del meridiano cero. Esa es la hora de Greenwich y es la hora en donde oficialmente empieza el día. Entonces, lo que yo hago, básicamente es poner configuración, elijo la configuración UTC, después la cambio, no hay problema, porque, digamos, esta configuración no va a coincidir con muchas de las personas que están en otros usos horarios. En realidad, para mí es irrelevante, pero si quieren, después la cambian a su uso horario. Pero yo lo hago para tener la hora en donde oficialmente comienza el día en todo el mundo. Lo pongo aquí en UTC y lo cierro. Entonces, yo aquí, en el gráfico de una hora, puedo ver cuándo comenzaron los días. Bien, cuándo comenzó el 6 de abril, cuándo comenzó el 7 de abril. Aquí lo ven el número, 7 a las 0 horas de hora UTC. Y así lo tenemos más estandarizado. Entonces, vamos a hacer el análisis del día de ayer, 7 de abril. Bueno, según, aquí tenemos el día 7, comienza en esta línea, como la ven acá claramente, día 7, está puesto el 7 ahí. Y, digamos, tenemos, aquí podemos ver en un gráfico de una hora muy claro las sesiones. Por ejemplo, desde aquí hasta aquí, desde esta línea gruesa hasta esta línea gruesa, que son las 8 de la mañana, tenemos la sesión asiática. Bien, aquí tenemos la sesión asiática. Esto es toda la sesión asiática, que es donde generalmente el precio no se mueve mucho, se mueve en rangos, no necesariamente tiene que pasar eso, pero es donde lo vemos. Aquí tenemos la sesión asiática. Luego, aquí a las 8 de la mañana, ya empieza la sesión europea. Bien, ven que ahí está el movimiento. Todas estas velas son de sesión europea. 10, 11, 12 de horario UTC. Y aquí, a lo que sería a las 13, aquí, bueno, esta vela es la noticia de ayer del Non-Far Payroll, por eso es que es esta vela tan extraña que hizo este movimiento. Pero aquí ya a las 13, la vela de las 13, ya empezaría lo que sería la sesión americana, el premercado americano, para dar inicio a la sesión americana después, que son todas estas velas que ven acá. Entonces, yo lo tengo aquí muy claro. Sesión asiática, comienza sesión europea a las 8 de la mañana, y aquí a las 13 comienza sesión americana, el premercado, para continuar aquí. Y aquí ya está cerrando, cierra la sesión americana, y se termina el día, bueno, ayer viernes, se termina el día de operación. Bien, el día anterior pasa lo mismo, bien, tenemos aquí el día 6, por ejemplo, lo vemos el día 6, ahí abajo. El día 6 comienza aquí, tenemos la sesión asiática hasta aquí, hasta las 8, aquí en esta vela grande comienza la sesión europea, con movimiento. Bueno, la sesión europea se queda un poco en rango, aquí ya a las 13 comienza la americana, también casi sin movimiento el día 6, porque estaba el día anterior al Norfolk Payroll, generalmente los precios se quedan indecisos. Aquí tenemos toda la sesión americana, hasta que termina el día aquí. Bien, termina el día de la sesión, aquí en el día de semana tarda un poco más, el viernes cierra más temprano. Pero fíjense que aquí tenemos toda la sesión americana, desde las 13 en adelante. Pero las divisiones se ven bien porque son, los días empiezan aquí, donde se ven los números, 7, 6, bueno, y si vamos más atrás, 5, y las divisiones, las divisiones internas, por ejemplo, sabemos que la primera división está, por ejemplo, de 6 a las 8 de la mañana, ya sabemos que arranca europea, y a las 13 ya arranca lo que sería la americana. Con la europea solapada también. Por eso les decía que es tan interesante configurar la hora UTC, para no tener dudas con respecto al inicio de las sesiones. Una vez que uno ya hace este análisis, sabiendo que el día empezó acá, y que estamos acá, no tiene dudas de cuándo empezó una sesión u otra. Después, si quieren, desde aquí pueden cambiarlo a su uso horario, si les queda cómodo, o bien, yo la verdad que no le doy mucho interés, pero lo pueden hacer. Entonces, una vez que tenemos el día definido, como lo vemos aquí, lo que tenemos que ver primero son dos puntos fundamentales. El primer punto que tenemos que ver siempre, nosotros, yo ayer, por ejemplo, antes de la sesión americana, uno viene a analizar cuando el precio está por acá, y queda todo esto del día. Entonces, uno tiene que tener claro que este análisis lo hacemos con el día completo, pero básicamente uno lo tiene que hacer con el día incompleto. Cuando uno se arranca con el análisis, quizás las velas están por aquí, o por aquí, o por aquí, y ya no, no, digamos, no hay tanta información como en todo este gráfico. Pero vale para mencionar los puntos importantes. Los puntos importantes cuando empiezo a operar, para mí, son el máximo y el mínimo del día, el máximo, aquí tenemos, vamos a hacer un clone para clonar la línea, y el mínimo del día. El máximo y el mínimo del día son muy importantes, porque si se rompen, hay decisión en el movimiento, y si no, bueno, el rebote también es interesante. Es donde básicamente pueden estar los cambios de tendencia. Otros niveles importantes para mí, y vamos a seguir clonando líneas horizontales, es el máximo y el mínimo del día anterior. Vamos a ver si me deja mover por aquí. Y vamos a poner una línea aquí. La línea horizontal, tachamos esta, y vamos a poner una línea en el máximo y el mínimo del día anterior. Fíjense, aquí está el 7, como vimos, vamos a correr por aquí, y aquí está el 6. Entonces, el 6 es desde aquí, hasta aquí, hasta el 7. Entonces vamos a poner el máximo y el mínimo del día anterior. Aquí está el máximo del día anterior, y otra línea más, aquí está el 7, y este es el mínimo del día anterior. Bien. Entonces tenemos máximo y mínimo del día anterior, y máximo y mínimo del día actual. Esos cuatro niveles son interesantísimos. ¿Por qué? Porque fíjense que el precio reacciona en esos niveles. Entonces, digamos, sobre todo cuando uno va a hacer el máximo o el mínimo del día anterior. Reacciona como, o bien rebota o bien rompe. Entonces, es muy importante, como ayer, por ejemplo, cuando se rompió el mínimo del día anterior, fíjense que el precio, a pesar de la noticia, después siguió cayendo. Bien. Pero son niveles a tener en cuenta. No tienen ningún secreto, simplemente hay que tenerlos en cuenta. Los máximos y los mínimos del día actual y del día anterior. Porque ahí es donde nosotros tenemos que mirar la reacción del precio. Otro nivel importante para agregar, son los niveles terminados en cero. Bien. Como por ejemplo, puede ser, por ejemplo, en este caso el precio está en 1.58038, pero por ejemplo, el nivel importante sería 1.0580, perdón, 1.0580. Bien. Y así sucesivamente, 1.0570, 1.0560, 0. O sea, los tres primeros dígitos después del punto, seguidos por el 0. Son los niveles, lo que se llama niveles redondos, niveles terminados en 0. ¿Por qué son importantes? Porque muchas veces los bancos ahí colocan órdenes y los, en precios redondos y el precio reacciona. Bien. Entonces, por ejemplo, si yo estuviera aquí, uno sería 1.640, un poco más abajo, aquí 1.640, ahí tenemos un nivel de 0. Olvidémonos de ese 16 que aparece atrás. Vamos a mirar hasta los cuatro dígitos después del punto. 1.640, 1.650, perdón, me estoy equivocando con, como digo el precio, es 1.0640, 1.0650, 1.0660. O sea, los precios terminados en 0, lo que se llama números redondos. Bien. Eso ahora les voy a decir donde también se puede ver con facilidad. Tenemos un graficador, como todos sabemos, en la página de opcionesbinarias.com, que es un graficador provisto por TradingView, aquí en gráficos para opciones binarias, y que nos permite ver esos puntos con más claridad. Por ejemplo, ahí ustedes van, ponen el par, por ejemplo, está puesto el euro dólar por defecto. Bueno, vamos a dejarlo porque, pero si quisiéramos cambiar, ponemos cualquier otro par aquí. Bien. Entonces, vamos a poner gráfica de una hora también, y obviamente vamos a tener algo muy parecido a lo que tenemos acá, porque es una cotización oficial. Si queremos, podemos sacar esto del volumen de abajo, que nos puede molestar un poco. Sacamos el volumen, y aquí, fíjense que los niveles de cero están bien bien marcados. Aquí está 1.058.0, bueno, faltan los intermedios, ¿no? Pero tenemos el 1.060.0, este es un nivel muy fuerte, porque es doble cero. 1.062.0, y 1.064.0, bien, 1.066.0, 1.068.0, todos estos puntos de aquí, este graficador los muestra bien. Los terminados en cero y doble cero son niveles importantes, y fíjense que el precio reacciona a esos niveles, fíjense acá en el 1.068.0 como viene reaccionando. ¿Por qué? Porque son lo que se llaman niveles redondos, y no se pueden dejar de lado. Uno tiene que tener como el 1.070, este es doble cero, este punto es un punto muy importante para el euro dólar. Ahí hay órdenes siempre, y es muy probable que el precio reaccione. Fíjense el 1.064.0, las reacciones que tuvo, bien, a lo largo del tiempo. Por eso es que es muy interesante, estos puntos de cero y doble cero, en lo que respecta a niveles del día que tenemos que vigilar. Otros niveles del día que tenemos que vigilar, son los pivot points. Que es, el pivot point es un, es un nivel que es calculado en base, a la apertura, el, perdón, al máximo, más el mínimo, más el cierre del día anterior, dividido 3. Así se calcula el punto pivot, o pivot point. Aquí se pueden ver muy fácilmente, en esta gráfica, no se pueden ver en la, en la gráfica de IQ Option, pero, por ejemplo, si yo quiero saber los pivot points, aquí lo que puedo hacer en indicators, agrego un indicador, que se llama pivot point, estándar, pivot point estándar, vamos a colocar aquí, pivot point estándar, cierro, y me aparece una cosa bastante desordenada, pero ya la vamos a ordenar. Vamos aquí, donde vemos el indicador, y en la parte de formato, aquí, damos clic, y sacamos todo esto que vemos acá. Esto lo sacamos todo. Dejamos solamente lo que dice P, que es el punto pivot, y lo, le ponemos un poco más grueso. Aquí, en inputs, en vez de dejar esto en auto, lo vamos a dejar en daily. Eso es lo que nosotros queremos ver. Y, bueno, este número 15, si queremos, lo dejamos, y si no queremos, no. Vamos a dejarlo, porque me da, eh, los números pivot, de los días anteriores. Cada día, tiene un número pivot diferente, porque el pivot se calcula, en base a las cotizaciones, del día anterior. Entonces, vamos a ver un pivot distinto, para cada día. Eh, le damos ok, y aquí tenemos los puntos pivotes. Fíjense, que para el día 7, que comienza aquí, este fue el punto pivot, calculado. Para el día 6, este fue el punto pivot, calculado. Para el día 5, este fue el punto pivot. Para el día 4, este es el pivot. Para el día 3, este es el pivot. Bueno, eh, así tenemos los, eh, los pivots. Esto, realmente, a ver, es 31, no, esto era el fin de semana. Entonces, aquí, eh, nosotros con el punto pivot, ¿qué es lo que tenemos? Es otro nivel importante a vigilar. Fíjense que aquí, el punto pivot, por ejemplo, de este día, cómo reaccionó el precio, dos veces. Bien, en realidad, nos ponemos ahí, y es, el punto pivot está en 1.0651. Bien, si eso lo queremos ver en IQ Option, por más que tengamos leves diferencias de cotizaciones en gráficos horarios, siempre estamos hablando de precios muy similares. Entonces, el pivot point aquí, que sería 1.065, por ejemplo, eh, 1.06518, podemos redondearlo a 1.06520. Bien, y ahí nos quedamos en un nivel terminado en el cero del quinto dígito, que ya sería un poco más redondo. Entonces, sabemos que el 1.06520, si ponemos otra línea, es nuestro punto pivot. Vamos a buscarlo por aquí, 1.065, recuerden que los niveles son zonas, no son exactos. Puede ser así, 1.06521, Dejémoslo por ahí, sabemos que no, nada es totalmente exacto, aquí son zonas, bien, zonas de reacción. O sea, que lo pongamos por ahí, por ahí, más o menos, donde vemos el rebote de estos dos, que coincide con lo que vemos aquí en este gráfico, ya lo dejamos en, 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 en ese nivel. Y ahí tenemos lo que sería la zona del punto pivot. Entonces, con nivel máximo y mínimo del día, máximo y mínimo del día, con nivel máximo y mínimo del día anterior, y con el pivot point, más los niveles de cero y, de, redondos, de cero y doble cero, como los, los pueden ver acá, y también los van a poder ver acá. Con todo eso, ya tenemos, eh, muchos niveles para vigilar, durante el día. Yo generalmente, lo que hago es, por ejemplo, eh, este, vamos a, a, a marcar, este punto, el pivot point, lo podemos poner de otro color. Supongamos que lo ponemos en color amarillo. Y a los máximos y mínimos del día actual, supongamos que los ponemos, eh, en color, vamos a cambiarle el color. Los del día actual los dejamos en ese color, bien, y los del día anterior, por ejemplo, este, le podemos poner rojos. Obviamente, la plataforma de gráfica de Qoption, tiene sus limitaciones, por eso es que, nos podemos apoyar con el graficador que tenemos en el sitio de opciones binarias, para tener un poco más de flexibilidad. Entonces, yo ahí, ya tengo bien claro, ya sé que los azules son los máximos y mínimos del día actual, los rojos son los del día anterior, y el amarillo es el pivot point. Esos son los niveles más importantes. Y ya lo que le seguiría en orden de importancia, serían los niveles de 0 y 00. Bien, esos son niveles que son importantes. Por ejemplo, por ejemplo, aquí, el 1.060, el 1.060, 1.060, ese también es un nivel importante, que es este, aquí, el 1.060, 0, ese es un nivel muy importante, que es donde está justo el precio ahora, en donde hizo esta última reacción. Bien, y esos son niveles que también los puedo colocar. Pero, yo generalmente, lo único que me fijo es, si está llegando a ese precio, y miro lo que pasa, porque si no, se me llenaría el gráfico de líneas y demás. Por ahí, si veo una tendencia clara, muy definida, también puedo trazar una línea de tendencia, digamos, aquí, como la tracé el día ayer. Bueno, eso es a gusto de cada uno, si uno ve figuras, como por ejemplo, algún triángulo, alguna figura que se pueda ver en el precio, pero a mí no me gusta mucho ensuciar el gráfico, simplemente contener los niveles de vigilancia, y saber qué es lo que pasa cuando, cuando se reacciona a estos niveles, con ruptura o con rebote, sabemos que el precio va a tomar una dirección, o va a cambiar de tendencia. Entonces, ¿para qué complicarnos la vida con cosas que no tienen sentido? Si uno ve tendencias claras, las puede poner, pero simplemente revisando estos niveles durante el día. Después ya, sí, con todo esto, con estos niveles pintados ya, me voy a una gráfica inferior, que son las que yo opero, cinco minutos, un minuto, quince segundos, y ya los niveles los tengo pintados también ahí, y lo puedo ver ya de una forma un poco más, ya acá puedo ver el gráfico de una forma un poco más, más amplia, ¿bien? Pero los niveles siempre están ahí, y los tengo que tener en cuenta, porque mire cómo el precio reacciona, por ejemplo, aquí al pivot point, la reacción fue violenta, otra vez al pivot point, entonces hay que tener, hay que tener bien claro todo ese tipo de cosas, cuando uno hace un análisis de premercado, yo lo aconsejo que se haga, siempre empezar la sesión, porque nos permite tener una visión más global, vamos a hacer más análisis de esto, de lo que está pasando, para saber cuáles son los niveles importantes, claves para el día, cada día es una historia diferente en el trading, y tenemos que manejarlo seriamente, como el, no solamente entrar en cualquier parte, porque una estrategia me lo dice, todas estas cosas, hacen a que uno sea un mejor trader cada día, como siempre, clic aquí para ver todas mis estrategias, clic aquí para suscribirte a mi canal, y enterarte cuando suba un nuevo video, y por sobre todas las cosas, clic aquí para abrir una cuenta de práctica gratuita, en Icooption, si aún no la tienes, todos estos enlaces, se encuentran también aquí debajo, en la descripción del video.